El dinero no sirve de nada Cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza Pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el fuego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me regresa mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero no lo vale todo lo que tengo Y hoy que vivo tan solo y tan triste Y no encuentro cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo te quiero La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el fuego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me regresa mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Si pudiera quisiera pagarle Pero no lo vale todo lo que tengo Y hoy que tengo dinero no encuentro Y hoy que vivo tan solo y tan triste Y no encuentro a un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo te quiero Oye que vivo tan solo y tan triste Esовать a la niña del pueblo Oye que vivo tan solo en la tarde Y hoy que vivo tan solo en la familia Y hoy que vivo tan solo en la tuya Y hoy que vivo tan solo en la mente